Enventario 14B10181, estamos hablando en TIDA, modelo 2008, color plata. Esta manera presenta daños en parte delantera, dañando alma, fascia, marco radiador, con daño en salpicadera, del lado derecho, con daño en cofre, cristal para brisas, daño en suspensión, daño en placa cero con un cuarto de vida en llanto. Daño en suspensión, marco radiador, alma, bastidor derecho aparentemente con daño. Bastidor derecho, torcido, daño en cadena de distribución, daño en alternador, radiadores, aparentemente con daños. Cuenta con batería, marca buen nivel de aceite, buen nivel de aceite, cuenta con su computadora. Continuamos con el costado lateral, izquierdo. No presenta daño en puertas. Sin daño en puertas. Lienzo, aparentemente sin daño. Fase de semillas prendida. Puerta cajuela, no presenta daños. Ni en fase. Fase de semillas prendida. Costado lateral izquierdo, no presenta daño en lienzo. Ni en puerta trasera. Puerta delantera con daño. Estribo con daño. No presenta daño en el volante ni en tablero. módulo de estéreo pacientes en tela transmisión estándar y sería todo